¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, os voy a comentar un poquito lo que es este fin de semana, que se plantea este fin de semana, como se viene el fin de semana porque me vais a pedir directo, tanto hoy viernes como mañana sábado, hacen directo a YouTube, a directo a Mixer, a directos, bueno este fin de semana, bueno, antes de ir con el fin de semana, ya sabéis que en junio Cacho, mi gran Cacho, mi amigo Cacho, el culo gordo, aunque ya no está en culo gordo porque está haciendo bicis, se está poniendo ahí más fino, se va a casar, se casa en junio, entonces pues bueno, hay que hacer una despedida de soltero entonces hay que hacer despedida de soltero para Cacho y este fin de semana, entonces este fin de semana, tanto hoy como mañana no va a haber directo el domingo sí, el domingo pues va a haber que hacer un... ¿cómo se dice? Un maratón de FUT Champions, ¿no? Sí, un maratón de FUT Champions va a hacer un FUT Champions ahí a full, los 30 partidos prácticamente el domingo y bueno, pues eso, por la despedida de soltero de Cacho que bueno, pues hay que cumplir, ¿no? Despedida de soltero solo hay una vez en la vida, esperemos y bueno, este fin de semana también me había invitado Grefg a su fiesta, va a hacer una fiesta por los 10 millones de suscriptores por su cumpleaños y bueno, me había invitado a la fiesta en Barcelona y claro, pues a ver, la despedida de soltero de Cacho es una vez en la vida, pues hay que ir a la despedida de Cacho, a la fiesta de... bueno, con Grefg ya está de fiesta más veces con todos los youtubers que va a llamar, pues ya iremos otro día, ¿vale? O sea que me había invitado a Grefg a su fiesta así que este fin de semana tenía dos planes bastante guays y bueno, pues la despedida de soltero es solo una vez en la vida es Cacho, es culo gordo y bueno, pues habrá que ir y ya haremos fiesta en Barcelona otro día así que teníamos un fin de semana bastante intenso y teniendo en cuenta que el FUT Champions siempre nos quita muchas horas pues el domingo habrá que hacerlo del tirón y para este fin de semana, pues quería yo hacer un fichaje interesante para la plantilla os lo dije en el vídeo de ayer, a ver quién lo acertaba, unos 7 millones de monedas, mucho lo habréis acertado pero es que casi todos los comentarios eran DJ Petania por las recompensas del vídeo de ayer si no lo habéis visto verlo, porque bastante divertido Ronaldinho Super Prime, 95 de media, 7.100.000, la verdad, bastante caro pero es el mejor Ronaldinho, la mejor carta de Ronaldinho que habréis visto en ningún videojuego en la historia o sea, en regate lo peor que tiene es 94, que es equilibrio, tiene hasta fuerza 85, tiene salto, tiene pase corto, tiene tiro, tiene todo Ronaldinho es el momento, 7 millones de monedas, lo fichamos, ahí está, bienvenido Ronaldinho y diréis, Mario, si tu plantilla ya es increíble, ¿cómo vamos a meter a ese Ronaldinho? pues yo qué sé, chicos, la verdad es que este Ronaldinho ya está muy difícil meterlo tenemos a Neymar Totten, ¿verdad? con 5 de skills, tenemos a Mbappé vamos a quitar a Rois, vamos a dejarle por aquí, dejamos aquí a Rois bueno, metemos a Ronaldinho, pero claro, si lo ficho no lo voy a dejar en el banquillo por lo menos ahora, de momento, entonces, vamos a poner a Ronaldinho de titular igualmente, me diréis, Mario, esto no tiene gracia, o sea, jugar con esta plantilla ya hiciste un FUT Champions increíble la semana pasada vamos a hacer otra plantilla diferente vamos a hacer una plantilla de brasileños denigrante con lo que tenga en el club, ¿vale? vamos a mirar, brasileños bueno, Ronaldo Neymar y Cristiano son revulsivos que dejo por aquí Ronaldo Nazario no vale, lo dejo en el banquillo, no vale de titular brasileños, eh, puesto, eh, intransferibles voy a coger de momento los que tenga por aquí interesantes como Fabinho Rojo estos son intransferibles, estos no los puedo vender mira, David Luiz, no me acordaba de David Luiz Dani Alves, que es interesante Arthur, bueno, 83 de media mira, Fernandinho de 88 y Lucas de 86 estos serían los intransferibles vale, ya están colocados ahora vamos a poner lo que tenga en la plantilla o sea, mira, Neto Neto es el mejor que tengo ah, vale, tengo a Ederson y a Neto de la Champions vamos a poner el del Valencia vamos a poner a Neto del Valencia, aunque Alison se supone que es mejor en el juego pero bueno, vamos a poner a Neto de centrales mira, Militao que la ficha el Madrid le podríamos meter ahí por la risa, a ver qué tal tiene bastante... ahí está David Luiz podemos... mira, está Tiago Silva pero vamos a meter a Militao ya que, bueno, no le hemos probado este año vamos a ver qué tal y lateral izquierdo tenemos a Marcelo Totti pero claro, Marcelo Totti no vale está muy chetao, ¿no? vamos a meter a Alexandro Normal por ejemplo y DMC creo que no tengo gran cosa, eh Paulinho mira, vamos a hacer una cosa DMC sin química vamos a meter a Vinny sin química da igual Vinicius o bueno, ya que está Chetaillo ya tenemos la carta esta esta, ya digo no tiene química ahí pero bueno, da igual y delantero vamos a ver que tenemos brasileño no tendré yo gran cosa imagino que Gabriel Jesús o algo así Gabriel Jesús Lucas y ya está no tengo nada más porque no tengo a Pato flashback no me hice a Pato bueno, es igual Gabriel Jesús normal esta es la plantilla que voy a utilizar en Food Champions y ya os dije ayer cuando salgan todos los Totti haré la mejor plantilla de Brasil no esta denigrancia la mejor plantilla de lo que me pidáis ¿vale? como veis empezamos el Food Champions cero partidos llevamos Vinicius sin química y bueno pues vamos a ver con esta denigrancia ¿qué podemos hacer? plantillas también en plan divertidas con Ronaldinho sobre todo muy importante que Ronaldinho tenga mucho el balón porque es el mejor de largo y venga le damos a la A empezamos ya venga hijo lo tenemos todo el día a menos de rival un poquito denigrante también ¿no? para las fechas en las que estamos tiene un Lewandowski de 93 un Alaba Food Verde y un Neymar bueno vamos a por él mierda chicos Ronaldinho con el dorsal 4 Ronaldinho con el dorsal 4 Ronaldinho por cierto el Prime me encantó pues este Super Prime tiene que ser la hostia ¿no? uff menos mal oye Neto no inspira confianza fuera de juego menos mal cuidado vale pues empezamos mal Ronaldinho desde aquí Ronaldinho ala me ha movido el portero tío que buena que buena Ronaldinho con el dorsal 4 que queda feísimo pero bueno ahí está empata el partido el crack del equipo el capitán el number one vamos vamos Ronaldinho ahí está ahí está que bien se giró la espera la espera le encuentra le pega que parada que parada que mal centro de Dani Alves David Luiz uff madre mía Ronaldinho que espectáculo que show Vinnie Vinicius vinicius también si uno lo hacía está vinicius buscamos el hueco vamos Lucas vinicius vinicius joder no puedo tirar nada macho no hay hueco lo voy a pitar al final claro claro Mario joder no que le había quitado el balón tío bueno al descanso chicos empate a uno lleva un tiro a puerta mi rival novedades novedades claro no hombre que es eso en verde madre mía que calidad Vinicius toca para Fernandinho voy a aparecer el del City Manchester City no hay hueco nos tapa bien Lucas golazo Lucas jugador del mes también aparece dos a uno chicos vamos a ver en verdad hice time finishing en verde bueno hice time finishing me salió en blanco pero ha quedado genial lo que no estamos viendo es a Gabriel Jesús una mierda ahí está Ronaldinho Ronaldinho uy Ronaldinho me regateo yo solo chicos no buena vamos vamos ala deja deja seguir deja seguir que va a ser el gol deja seguir que va a ser vacío gracias vamos vamos Gabriel Jesús vamos claro Gabriel Jesús y tú también eres bueno medio 83 carta de oro de principio del FIFA y mira donde la ha puesto yo creo que Gabriel Jesús fue uno de los que utilicé al principio del juego ¿no? y el chaval se ha rayado pero como te rayas ya en el primer partido chico bueno pues nada nuestro rival se raya 3-1 tirada de cable y estas tiradas de cable son las que luego cuando tienes que jugarte el FUT Champion a puntos te restan puntos las tiradas de cable cuentan muy poquito para los puntos para el top 10 así que empezamos así regular primera victoria pero bueno tirada de cable bueno pues bienvenido Ronaldinho a esta plantilla completamente denigrante de brasileños ya haré la mejor de Brasil más adelante ya sabéis que tenéis un vídeo en mi canal jugando con Ronaldinho es DJ Mario versus Ronaldinho es un vídeo increíble que me hizo super ilusión así que nada espero que os haya gustado este vídeo este nuevo fichaje dejar un like suscribiros al canal si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós